Ven Tú me llamas y me olvidas pero te prefiero a ti Él me perdona porque es un pedazo de buen pan y me trata con paciencia Sé que no debo ser como él, que le debo confesar que él a mí no me interesa Él es cierto de hombre serio, tú te lo tomas a risa, él pretende ser mi dueño Tú me llamas y me olvidas pero te prefiero a ti Él dice que ya cambiaré, que le tengo que buscar cuando siente la cabeza Ven, tengo libre de ocho a diez, luego tengo que estudiar y pensar quién me interesa Él es cierto de hombre serio, tú te lo tomas a risa, él pretende ser mi dueño Tú me llamas y me olvidas pero te prefiero a ti Él dice que ya cambiaré, que le tengo que buscar cuando siente la cabeza Ven, tengo libre de ocho a diez, luego tengo que estudiar y pensar quién me interesa Él es cierto de hombre serio, tú te lo tomas a risa, él pretende ser mi dueño Tú me llamas y me olvidas pero te prefiero a ti Él dice que ya cambiaré, que le tengo que buscar cuando siente la cabeza Ven, tengo libre de ocho a diez, luego tengo que estudiar y pensar quién me interesa